¡Aplausos! Yo juraría que en San Genjo ganó, ¿eh? En San Genjo ganamos y de una forma contundente, ¿eh? Hay que felicitar a la alcaldía, además. No sé si está por aquí a tema Martín. Está, está ahí. Ya nos ha querido fichar para que hagamos la temporada de verano y todo. Bueno, lo primero, vamos a atender a una cuestión que es de civilización. Una civilización es la que entierra a sus muertos, que esa es la base de la civilización. Cuéntenos lo último que sabemos de la tragedia de Terranova, porque además ahora ya hay una especie de lío desinformativo, informativo, desinformativo, las familias lógicamente muy dolidas, la administración con esa frialdad que siempre enfada mucho. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué es lo último que sabemos? Lo último que se nos ha informado por parte del Gobierno central es que los dos barcos donde van los tres supervivientes y los cuerpos sin vida, pues están a unas horas, probablemente uno llegue en el entorno del mediodía y otro después del mediodía, al puerto de San Juan de Terranova. Esto es la información que se nos ha facilitado. La mar sigue estando en una situación muy complicada. Hay seis cuerpos sin vida y los tres supervivientes que van en un pesquero, en Menduiña, la velocidad es muy escasa, los otros van en un tanquero y, en fin, esperemos que a media tarde, finales de esta tarde, tengamos a los supervivientes y a los cuerpos sin vida en el puerto. Y, a partir de ahí, entiendo yo que lo que tenemos es que conseguir que se evacúen y que se manden a Galicia, a España, de forma inmediata. Y espero que el Gobierno encuentre una solución para un vuelo desde Terranova a Madrid, o al menos digo Madrid, si no puede ser Santiago o Vigo, y podamos, a partir del domingo, reparar lo irreparable. Y, después, si este fin de semana mejora el tiempo, nosotros seguimos insistiendo en que es necesario volver otra vez a hacer vuelos para ver si somos capaces, los servicios del Parlamento, de encontrar algún cuerpo más. Creo que es de justicia y es necesario el seguir intentándolo. Bueno, pues vamos ahora de las musas al teatro comercial clásico. Como dijo uno recientemente, pero mejorándolo, se le está poniendo a usted cara de presidente. Comprenderá usted que, después de 13 años, es razonable que mantenga la cara de presidente de Galicia. Si no estoy acostumbrado, después de casi más de tres trienios y dos sexenios, pues, en fin, me quedaría grande el cargo. Ser presidente de Galicia nunca es una tarea fácil, ¿no?, pero estoy muy orgulloso de poder serlo, porque los gallegos así lo han decidido. Pero le ha ido tan bien o lo ha hecho tan bien que, en estos momentos, es la autoridad dentro del Partido Popular, la única, y lo quieren de presidente del partido y, tal vez, en dos años de presidente del Gobierno. Eso lo sabe usted perfectamente, igual que yo, por dos razones. Porque usted lleva mucho tiempo, porque lleva mucho tiempo ganando, y, luego, porque ha tenido que mantener esa distancia sin irse fuera. O sea, que eso también es un mérito que no siempre se consigue. Puedes tenerlo, pero no te lo reconocen. Sin embargo, es un momento muy delicado para el partido, donde usted aparece como, digamos, el punto de engarce entre el primer Partido Popular y el actual, una generación que, por la gracia, está más en la gresca que en otra cosa, y, al mismo tiempo, en una situación en España en la que la derecha puede perder, en general, la condición de alternativa. Y debe ser un peso difícil de llevar que, de pronto, vea usted que todo el mundo está ahora mirando, en este momento, a Sanjenjo y a Galicia en general. Bueno, es evidente que estamos ante un gran comunicador que tiene opinión sobre las cosas, y a mí me parece muy bien. El presidente del partido lo hemos elegido en un congreso y todo el mundo sabe quién es. Es evidente que no estamos viviendo un buen momento. He vivido bastantes momentos en el Partido Popular. He vivido el momento en el que Fraga llega a Galicia, el momento en el que Aznar saca su primera legislatura, su segunda legislatura, el momento en el que Aznar pasa el testigo al presidente Rajoy, el momento en el que perdemos las elecciones después de aquel atentado de Atocha, el momento en el que Rajoy consigue la mayoría absoluta en el 11, el momento en el que se va, en el 18, en fin, he vivido muchos momentos, ¿no? Pero he de reconocer que lo que ha ocurrido en la jornada de ayer, pues probablemente sea uno de los momentos más delicados de la historia de mi partido, la historia del Partido Popular, ¿no? Y yo lo lamento, obviamente, porque tenemos un compromiso, tenemos un compromiso con los votantes, con los afiliados, y el compromiso no es otro que ser la única alternativa a este pésimo gobierno. Y ayer hemos fallado, no hemos mantenido ese compromiso. Y no se puede unir el centro-derecha en torno a un proyecto del Partido Popular si acredita el partido que no está unido, ¿no? Por tanto, lo que está claro es que esta situación no beneficia a nadie. Si alguien cree que le beneficia, se equivoca. Y, en consecuencia, no estar a la altura de los intereses de España para nuestro partido es algo traumático. Porque este partido se fundó para eso, se fundó después de la Constitución para servir a nuestro país, para servir a España. Y ayer no lo hemos hecho. Y yo espero, en fin, que reconozcamos en primer lugar el error, hagamos un buen diagnóstico de la situación. Ayer nos hemos equivocado de una forma contundente, pertinaz. Y la obligación en este momento es pedir disculpas. Pedir disculpas, en primer lugar, a todos los españoles que nos hayan votado o no. En segundo lugar, a todos los votantes. Y, por supuesto, dar explicaciones a la gente que sigue llevando a la marca del Partido Popular. Es un gran partido. A veces que ha habido errores. El de ayer ha sido mayúsculo. Y vuelvo a reiterar, cuando uno comete un error, ha de aceptarlo, ha de pedir disculpas. Y, eso sí, ha de buscar un tratamiento adecuado para subsanar un error propio. No ajeno, sino propio. Hemos tenido un grave error en el partido. Las luchas en el vestuario se pueden entender. Pero comportamientos como los que han ocurrido en los últimos días, y de una forma muy especial en el día de ayer, esos comportamientos no pueden aceptarse. Al menos, esa es mi opinión. Bueno, don Alberto, usted ha hablado de la responsabilidad ante los votantes, ante la nación en general, del que PP ha sido a veces gobierno, a veces oposición. A lo largo de estos años hay una diferencia de tres años, más o menos. Han gobernado mal los socialistas. Supongo que de ahí parte de nuestros males, sobre todo en los últimos años. Pero prácticamente igual. Si son cuarenta y tantos años, pues veinte el PP, veintidós, veintitrés el PSOE. Y luego ha hablado de los militantes. ¿No cree que una solución sería un Congreso extraordinario que permitiera a los militantes decidir, en algún sentido, porque ayer lo que se llegó es a un bloqueo, decidir el futuro del partido, de tal manera que, siendo los militantes, los soberanos, la parte que pierda tenga que aceptar, con buena o mala cara, y seguir unidos, antes de ir a lo que parece, más que una fractura, una implosión? Bueno, es evidente que los congresos de los partidos, los militantes, los compromisarios, tienen la potestad, la facultad y el derecho a elegir, a elegir al presidente del partido. Y el presidente del partido después toma una decisión, que no es menor, que es elegir a su equipo. Esos son nuestros estatutos. Por tanto, los militantes eligen al presidente y el presidente queda investido de la autoridad para, posteriormente, elegir a su equipo. El equipo es del presidente y el presidente es elegido por los militantes. Yo espero que no necesitemos llegar a un Congreso para solucionar un problema, porque, si no, es que vamos al Congreso sin solucionar los problemas. El Congreso del Partido Popular, más o menos, tocaría a medios de año, de acuerdo con los estatutos. Digo más o menos, porque siempre puede haber desplazamientos. Pero yo creo que no podemos llegar con esta herida abierta al Congreso. Aquí hay dos compañeros. Primero, el presidente de mi partido. Y, en segundo lugar, una colega, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se han de sentar. Están solos, sin intermediarios, y tienen que buscar la solución y dar una solución a un problema que en esos dos círculos se ha creado y que el resto del partido está atónito viendo cómo hay una discrepancia profunda entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su presidenta y la Dirección Nacional del Partido, que el resto del partido no tiene por qué soportar. En este momento deberíamos de estar, en primer lugar, haciendo la oposición a un Gobierno que nos ha llevado a la peor situación, probablemente en los últimos 40 años de democracia. Descrédito de las instituciones, una coalición impropia de un país occidental y un país de la Unión Europea como España, unos socios independentistas que mantienen al Gobierno, y ya se sabe cómo un independentista mantiene al Gobierno, es decir, disminuyendo y deteriorando la unidad de la Nación y con una crisis económica galopante. Eso ya, fíjese usted, con un 6, entre el 6 y 6,5% de IPC, una prima de riesgo que está subiendo, una deuda pública que ya no sabemos ni contar. Hoy el 119% y subiendo. Sí, fíjese que está subiendo el PIB, mucho menos de lo que se esperaba, si no llega a subir el PIB. Bueno, entonces, en esta situación en la que, además, un presidente acaba de ganar unas elecciones, que las había perdido en el 19, me estoy refiriendo al presidente Castilla y León, en el 19 perdemos unas elecciones y somos capaces de gobernar. Ahora ganamos unas elecciones y empezamos a montar un lío de cómo debemos gobernar. Hombre, la persona que ha sido capaz, perdiendo, conseguir un Gobierno, parece razonable que tenga la posibilidad de, ganando, mantener otra vez y coordinar y constituir un Gobierno. Esto es lo que debería de ocuparnos, ¿no? El martes pasado hemos tenido un comité ejecutivo. Hombre, no tiene ningún sentido que el martes tenemos un comité ejecutivo y el jueves tenemos un espectáculo en el que los propios militantes y los propios cargos del Partido Popular no pueden entender. Y yo, lamentablemente, pues tampoco. Tengo el mayor respeto por el presidente de mi partido. Creo que es la persona adecuada para resolver con la presidenta de la Comunidad de Madrid un problema y no dejar esta herida abierta para un Congreso, porque eso significa que no hemos sido capaces de crear un problema que nosotros mismos hemos construido, ¿no? En fin, sería muy malo dejar este asunto abierto durante meses y tener que resolverlo en un matchball, en un Congreso del Partido Popular. Si Mañuco forma gobierno estable, y estable solo puede formar con Vox, porque es que lo demás no puede ser estable, ¿esto de alguna manera se encauzará? ¿Qué cree que la Mañuco? Yo creo que debemos de encauzarlo y debemos de encauzarlo de forma urgente. Yo vuelvo a reiterar, si hay un conflicto con un presidente autonómico o con un presidente de gobierno sin ser presidente autonómico y la dirección, pues el presidente del partido tiene que actuar. Y no se puede actuar para acrecentar el problema, sino que se debe de actuar para solucionar el problema. La dirección de un partido no está para ampliar los problemas, sino para solucionarlos, porque ordenamos, dirigimos y gobernamos la organización. En mi partido, un partido muy grande, pues hay distintas sensibilidades, distintas formas de entender las cosas, distintas posturas sobre los mismos temas, pero lo que no puede haber es un escarnio público retransmitido en directo, en prime time, en todas las televisiones de nuestro país. Eso es impropio de un partido muy maduro, un partido que, como usted dice, ha pasado por muchas etapas y un partido que ha sido útil a España. Siempre lo hemos visto. Cada vez que ha habido un problema en España, los españoles no se han llamado a gobernar. Y en este momento, todos los problemas que relacionaba anteriormente, concurren de una forma simultánea. No solamente hay una crisis económica, porque tenemos un mal gobierno y un mal equipo económico. Es que hay una crisis institucional. Es que hay una crisis contra la jefatura del Estado. Es que los señores de Bildu y de Esquerra Republicana al final son los que deciden las leyes que se aprueban y las que no. es que yo no me reconozco en este estado de las autonomías, en la que durante una pandemia mi gobierno no ha querido legislar y la comunidad científica internacional ha tenido tiempo durante la pandemia de sacar varias vacunas. Y el gobierno ni siquiera ha tenido la movilidad de ordenar los derechos y libertades de las gentes durante durante la pandemia. Yo no me reconozco en un gobierno que ha declarado dos estados de alarma que el Constitucional ha dicho que son ilegales. Bueno, todas estas cosas es lo que realmente el Partido Popular tiene que ordenar y tiene que ser su alternativa. Sobre Castilla y León le comentaba antes lo que opino. Oiga, vamos a ver, una vez que un partido confía en un candidato y que ese candidato gana las elecciones ¿se puede discutir si debemos haber ganado con más holgura o no? Por supuesto. Por supuesto que sí. Y seguro que a nadie le gusta el resultado porque no hemos conseguido el 100% de los objetivos. También. Ahora bien, el Partido Popular en Castilla y León tiene más escaños que el Partido Socialista y que Ciudadanos y que Podemos juntos. Hombre, digo yo que una victoria no se puede convertir en una derrota y mucho menos que sea el partido el que convierta una victoria en una derrota. Por lo tanto, vamos a ver las propuestas del candidato. Él ha dicho muy claramente en la noche electoral ver a usted yo voy a llamar a todos voy a llamar a todos de mayor a menor representación. Por lo tanto, entiendo que hablará con el Partido Socialista y le dirá al Partido Socialista si está dispuesto a hacer lo que hacen los grandes partidos en Europa, ¿no? Que es los dos grandes partidos de la transición los dos grandes partidos que han gobernado España si hay alguna posibilidad de favorecer la investidura del partido más votado. Al Partido Socialista le corresponderá decidir si va a bloquear la gobernabilidad de Castilla y León que ya lo intentó con una moción de censura y que probablemente ahora presentase la segunda o, por el contrario, va a facilitar pues que el presidente Mañuco que ha ganado y que el Partido Socialista ha perdido pues pueda gobernar en Castilla y León. Bueno, vamos a ver lo que ocurre y seguirá por supuesto hablando con el resto de fuerzas políticas. El objetivo de Mañuco por lo que nos ha dicho a todos oiga, mi objetivo sería gobernar en solitario. Si no lo consigo evidentemente yo tengo que dar algún planteamiento de estabilidad a Castilla y León. Ese es el objetivo de cualquier presidente y de cualquier candidato responsable, ¿no? Hay preguntas yo es que le oigo hablar y claro, le sigo viendo cada vez más cara de presidente pero se da una impresión personal. A ver, Joaquín Manso. Pues buenos días señor presidente. ¿Cómo está? Ha dicho usted sobre la crisis interna ha dicho usted varias cosas. Ha dicho que los errores propios hay que solucionarlos. Ha aludido a la máxima del fútbol, ¿verdad? De que las discrepancias internas se lavan en el vestuario. Ha distinguido entre el presidente y su equipo. El presidente lo eligen los militantes y luego él elige a su equipo y luego ha dado una frase redonda que la dirección del partido no está para empeorar los problemas sino para solucionarlos. Hoy los dos grandes periódicos nacionales que se dirigen al espacio del centro derecha coinciden llamativamente en sus editoriales en pedir la dimisión de Teodoro García Egea por la manera en la que ha gestionado esta crisis y evidentemente ni uno ni otro hacen este trabajo editorial sin haber recogido previamente un estado de opinión una percepción ciudadana pero sobre todo un estado de opinión en el seno del partido. Yo le quiero preguntar a usted, señor presidente que es una autoridad dentro del partido ¿qué opinión le merece la forma en la que se ha gestionado esta crisis o esta discrepancia interna o esta situación desde la dirección del partido popular? Yo no he hablado con ningún periodista de ABC o del mundo no, no, no suelo hacerlo y si alguna vez hablo yo no doy instrucciones de aquellas cosas que no dependen de mí. El presidente del partido elige al secretario general y a los vicesecretarios y a los miembros de la ejecutiva y después estamos los miembros natos de la ejecutiva por haber tenido responsabilidades o tener responsabilidades de gobierno o de partido en los ámbitos territoriales. Es el presidente al que le corresponde hacer una reflexión ver el estado de la situación y buscar alternativas para la resolución de un conflicto interno mayúsculo y en mi opinión hay cuestiones que son indelegables y la responsabilidad de presidir es una responsabilidad indelegable. Al final un presidente tiene que tomar decisiones y esas decisiones no las puede compartir con su equipo. El presidente Casado tiene que tomar una decisión pero buscando siempre dos cosas. La primera lo mejor para el partido popular y en consecuencia lo mejor para un partido democrático alternativa de gobierno en España y ha de pensar en el conjunto de los españoles. ¿Qué opinan los españoles? ¿Nos hayan votado o no? ¿Qué cree que es mejor para ser una alternativa real a un gobierno socialpopulista? ¿Qué cree que es mejor para que el independentismo no siga tomando decisiones estratégicas sobre el futuro de España? ¿Qué cree que es mejor para ganar las próximas elecciones generales y cuando tenga la respuesta a estas preguntas actuar? Y es el presidente el que tiene que tomar esa decisión y estoy convencido que tiene el apoyo del partido para tomarla pero yo si el presidente me pide opinión se la daré y por supuesto no la daré a través de los medios de comunicación porque respeto el procedimiento de mi partido y respeto a mi presidente y yo pido también aquí en el Partido Popular de Galicia pues que sea así y siempre ha sido así cuando ha habido alguna discrepancia pues oye a mí me han respetado y eso sí yo he tenido que tomar decisiones que a veces pues no son fáciles y a veces Yo te iba a decir que yo creo que en ningún partido como el Partido Popular en Galicia que tiene un arraigo enorme muy profundo incluso en ciudades en pueblos en pedanías muy pequeñas sin embargo ha habido dos o tres momentos casi de guerra civil en el partido que si la boina que si los universitarios y sin embargo es verdad que esas decisiones al final se fueron tomando salieron bien porque hay que acertar también y no era fácil porque eran fuerzas reales los dos lo más urbano lo más rural y sin embargo ahora parece imposible que haya sucedido y sin embargo no hace tantos años pero no quiero quitarles la oportunidad porque está Alejandro Vara no sea que me hagan la moción de censura y tengamos aquí un problema interno también Alejandro no presidente yo no sé si se le ha puesto cara de presidente del partido popular o de presidente futuro del gobierno pero sí que hay gente que le está poniendo el casco de bombero en la cabeza e incluso el casco del casco azul de la ONU para que medie porque ha dicho usted se tiene que sentar el presidente del partido o sea Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso a los efectos de llegar a algún acuerdo algún tipo de solventar el problema que hay ahora escuchando esta mañana a Pablo Casado no parece que vaya por este camino las cosas más bien parece que se van a enquistar no cree usted que podría ser bueno una mediación intermediación sugerencia por parte usted es un referente del partido usted posiblemente cuando ha estallado la crisis todo el mundo mira lo que decía Federico bueno y qué dice Feijo y qué va a hacer Feijo dar un paso al frente para simplemente intentar acercar las posturas porque si no da la sensación de que esto tiene muy difícil arreglo dice tiene que solventarse antes de llegar a un congreso el congreso mediados de año cuánto tiempo puede durar el partido en esta situación cuánto tiempo se puede estar permaneciendo en este enquistamiento que es un desgaste total para la formación en mi opinión muy poco tiempo porque cuando un problema es agudo has de intervenir cuando un paciente acredita tener un shock de cualquier tipo oiga has de intervenir rápido porque si no ese shock pone al partido en una situación de punto muerto y no estamos en este momento como para seguir en el diván preguntándonos lo que somos preguntándonos a dónde queremos ir y preguntándonos determinadas cuestiones que se dan de resolver yo vuelvo a reiterar aquí hay un conflicto muy intenso el manejo de ese conflicto en mi opinión ha sido absolutamente desacertado nadie tiene la legitimidad de poner en cuestión la unidad de nuestro partido y debemos de actuar y quién tiene que actuar el único que puede hacerlo que es el presidente del partido yo decía Federico sobre la historia del Partido Popular de Galicia que es una historia interesante porque aquí era el presidente fundador el presidente del partido en ese momento y 15 años presidente de la Junta invicto en las elecciones se fue con 83 años después de ganar y sacar la mayoría absoluta menos un escaño bueno y ha habido unas tensiones internas en nuestro partido evidentes y ha habido una sucesión del presidente Fraga con cuatro candidatos y le puedo asegurar que cuando escuchamos por ahí algunas cosas de la democracia interna de los partidos me río yo de esa democracia interna la democracia interna donde empezó realmente ha sido en la sucesión del presidente Fraga se presentó un ex secretario general durante 15 años del partido se presentó un presidente provincial del partido se presentó y nos presentamos dos miembros del gobierno el consejero de pesca y yo que era el consejero de obras públicas bueno y aquí hasta el final pero fíjese y lamento decirlo pero lo he dicho en privado muchas veces el problema que tiene un presidente de un partido cuando está en la oposición es que necesita llegar a presidencia del gobierno para realmente unir el partido en su totalidad y consolidar de forma definitiva el liderazgo y mientras yo estuve en el partido y jefe de la oposición yo sabía perfectamente que los presidentes de las diputaciones los alcaldes pues necesitaba su apoyo y necesitaba su compromiso y su determinación para ganar y este es la prioridad el resto con todos los respetos no son prioridades y en este momento de urgencia en la gobernabilidad de España la prioridad es unir al partido en torno al presidente Casado y presentar una alternativa de gobierno lo demás no son prioridades si hay alguna sospecha si hay alguna duda si hay alguna sombra ha de concretarla la persona que esté sometida a esa sombra ese es el procedimiento y esa es la forma de actuar lo demás con todos mis respetos es una extra limitación orgánica que yo no comparto por tanto ordenemos el debate organicemos nuestras prioridades y tomemos decisiones en ese entorno todos estamos con el presidente Casado la respuesta es que sí ahora bien este asunto lo ha de resolver el presidente Casado sentándose en mi opinión con la presidenta de la Comunidad de Madrid y dándole una solución al partido porque el partido no merece la situación en la que está en este momento al menos esa es mi opinión Bueno Silvia pues vamos con los oyentes vamos con las preguntas que nos han enviado como es habitual a través del audio whatsapp del programa y también hoy hemos aprovechado ya que tenemos aquí en San Ejejo Público pues nos han dejado algunas preguntas para el presidente de la Junta Quiero dejarle mi pésame para esos marineros que nos traen el pescado siempre y que se dejan la vida Buenos días señor Fijó soy Héctor soy un empresario pequeñito de la zona de Meaño aquí de Pontevedra y me gustaría saber por qué nos cuesta tanto a los empresarios el tema de licencias y permisos para los nuevos hoteles nuevos locales de la zona No se olvide de Vigo por favor que nos estén un poquito olvidados Fijó porque los artistas tenemos que hacer las obras con un 80% en gallego cuando tenemos escritas obras muy buenas y no las podemos hacer porque no nos subvencionarían Mira yo soy gallego de hijos de inmigrantes vivo en Francia lo que me impide volver a Galicia va a ser muy claro porque yo tengo un hijo de 6 años lo único que porque no llevo a mi hijo a Galicia es porque le van a obligar a estudiar en gallego Ustedes los varones y usted que tiene una presencia muy importante dentro de los del ámbito de los varones tenía que haber tomado decisiones reunirnos y no llegar a permitir que el partido popular se vaya por las alcantarillas que es lo que va a pasar y está pasando Yo como español hijo de gallego de la Coruña le pido a al señor Fijó respetuosamente declaro que piense bien la decisión que va a tomar con respecto a lo que ha ocurrido a esta vergüenza que han cometido Pablo y Teodoro contra la señora Ayuso que piense bien en el futuro del partido popular que piense bien en el futuro de España y de paso que apoye una alianza con Vox Señor Fijó espero que hoy tome una posición clara sobre lo de Ayuso y no apoye la mafia de Génova si no perderá mi voto y a nivel nacional salvo que se presente Ayuso el PP no volverá a tener mi voto en su vida En visto como está actualmente el patio político en Madrid ¿no tiene usted ganas de bajar al centro y poner orden? ¿no cree que los nubarrones que hay ahora mismo con lo que está pasando en el PP y en España es ola de que se presente el señor Fijó? Buenos días señor Fijó ¿va a ser valiente y ya por fin va a dar un paso al frente y presentarse a la dirección del Partido Popular Nacional? Bueno desde luego de la expectativa no se podrá quejar un gallego famoso del ferrol más importante que Pablo Iglesias Posse que fue Franco cuando cuando estaban ya hasta que matan a Calvo Sotelo y entonces ya si nos matan habrá que hacer algo le llamaban Miss Canarias porque estaba en Canarias y todo el mundo quería salir con Franco y Franco que no salía y entonces Mola decía Miss Canarias sigue sin decidirse pues bueno pues usted usted va a ser no sé Miss Santiago Miss Jacobeo Miss lo que usted quiera porque hay que ver yo no recuerdo ningún caso de un presidente autonómico que una crisis del partido sea casi unánimemente ya ha visto que no le exageraba en Madrid es asombroso asombroso y mira que es la popularidad de Ayuso es incontestable pero la gente tiene miedo a la guerra civil a la ruptura del PP y la ven como de difícil solución y confía en usted como decía Alejandro no sé si como casco azul de la ONU como casco de bombero como escafandra de buzo que es lo que a algunos le reprochan ¿por qué no es usted presidente o no quiere ser presidente del gobierno de España que es lo único que le queda pero no puede ser papa ni rey pues presidente del gobierno de España yo soy presidente de Galicia y los presidentes autonómicos representamos al Estado en nuestra comunidad autónoma y creo que una forma de servir a España es ser presidente de Galicia en el año 2018 ha habido un congreso en mi partido después de un accidente como fue la moción de censura con un partido conmocionado que convoca a un congreso sin saber todavía muy bien el impacto del siniestro que habíamos tenido y un poco zombie el partido y después de pensarlo pues decidí pues no dejar la Junta de Galicia en una semana y ponerme al frente del partido popular y presentarme a un congreso saldría o no pero presentarme y esa decisión la tomé y es una decisión que está tomada yo he sido leal con los presidentes de mi partido he sido leal con Rajoy he sido leal con Aznar he sido leal con Fraga y soy leal y voy a seguir siendo leal con el presidente Casado esa es una decisión que forma parte de mi cuaderno de conducta y como soy leal pues ante un supuesto un siniestro como el que hemos tenido ayer pues estoy dando lealmente mi opinión delante de los oyentes en un momento en el que a lo mejor lo más recomendable si uno tiene aspiraciones es permanecer callado pero no creo que en este momento los militantes valoren un dirigente de un partido que permanezca callado porque a lo mejor le interesa para un futuro incierto no yo estoy dando mi opinión creo que el presidente Casado es el presidente del partido los presidentes del partido se eligen en los congresos hemos elegido al presidente Casado en el último congreso del partido y tiene que ejercer sus responsabilidades estos son mis parámetros de conducta y creo que soy leal al partido dando mi opinión yo creo mucho en las lealtades nuestro partido es un partido de lealtades hemos sido leales con independencia que estuviésemos de acuerdo o no con algunas decisiones que hemos adoptado es verdad que en Madrid hay un derbi permanente que ha desgastado al partido en varias ocasiones no hablemos del partido socialista y de los problemas del partido socialista de Madrid porque nosotros de momento aún no hemos cambiado las cerraduras de la sede eso se lo dejamos al partido socialista con el ex secretario general Tomás Tomás Gómez Tomás Gómez Superman Gómez Invictus se hizo se puso en un cartel y añadieron en latín macarrónico y hostiatus fíjese cómo está el partido socialista de Madrid yo en este momento no sé quién manda allí ni en el ayuntamiento ni en la asamblea ni en el partido pero bueno es verdad que en Madrid pues hay en fin hay algún carácter y algunas formas de entender las cosas que aquí con las nieblas no las entendemos muy bien pero vamos a seguir siguiendo siendo leales al partido y yo mi óptica mi opinión mi posición es que lo que hemos hecho ayer no ha beneficiado a nadie ha perjudicado a todos y cuando uno mete la pata y la mete profundamente pues lo tiene que subsanar y por tanto estamos todos expectantes a que la presidenta de la comunidad y el presidente del partido nos den una solución a un problema que no hemos creado los demás sino que se ha creado allí bueno pues don Alberto le agradezco mucho que haya venido a esta entrevista porque estaba toda España más pendiente de usted que de los santos oleos de mi amigo Carlos ha casado y ahora pues yo no sé lo que pasará será el día de la virgen de la era yo ya no sé qué decretará Carlos por ponerle un mensaje y decir ¿por qué no conectamos en directo y hacemos esa reunión pero él y yo a ver si conseguimos arreglar esto porque los dos hemos votado siempre al PP o a Vox en Madrid los dos hemos votado a Ayuso y entonces claro estamos en una situación delicada nos echamos a la calle mañana que hay manifestación o el domingo en Génova y si nos echamos a favor de quién eso estaría claro pero en todo caso estoy seguro de que para la gente que es militante del PP desde luego y para muchos votantes el que haya estado aquí y se haya expresado con esta claridad no deja de ser un bálsamo temporal pero un bálsamo la pena es lo de las nieblas y todas esas cosas ¿Usted ve que hay una niebla aquí o no? No, no muy bonita No se ve en frente Exactamente es como cualquier militante del PP o sea vea si Bueno, en todo caso muchísimas gracias de verdad Alberto Núñez Feijó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!